... ...quiero empezar este año... ...haciéndolo de una manera distinta... ...dándole las gracias... ...quiero agradecer a mi tierra... ...a la gente de Castilla-La Mancha... ...que me haya otorgado nuevamente una enorme confianza... ...tuvimos elecciones en mayo... ...sinceramente... ...me tomo esa confianza... ...que revalida en el gobierno... ...mi posición como presidente... ...me la tomo como... ...como un estímulo... ...y me da una fuerza inmensa... ...me da una fuerza enorme... ...para defender a Castilla-La Mancha y sus intereses... ...por supuesto aquí... ...para desarrollar con estabilidad... ...con garantía... ...con certidumbre... ...cosa que hoy es muy extraño en España... ...desarrollar mi programa de gobierno... ...pero me otorga sobre todo... ...mucha fuerza para poder... ...levantar la voz en nombre de Castilla-La Mancha... ...en el contexto también nacional... ...para que no hablen sólo aquellos... ...que quieren torpedear o romper nuestra constitución... ...nuestro sistema de convivencias... ...y sobre todo... ...el motivo por el que estoy militando en la política desde niño... ...que es el ansia de igualdad... ...el deseo de una España más igual... ...más cohesionada... ...esta tierra hoy... ...goza de estabilidad... ...estamos creciendo... ...estamos creciendo incluso por encima de lo que crecen... ...muchas otras comunidades... ...yo recuerdo... ...desde hace muchos años... ...como esta tierra... ...modesta... ...austera... ...ha buscado siempre... ...equipararse a otras muchas autonomías... ...hoy tengo que decir con orgullo... ...pero un orgullo que es compartido con toda la sociedad... ...que en esta tierra... ...hoy... ...tenemos una sanidad que ya la quisieran para sí... ...muchas otras autonomías... ...que tenemos un sistema educativo accesible... ...universal... ...público... ...enormemente deseado en otras regiones... ...que tenemos un sistema de pensiones... ...de prestaciones sociales... ...y también por supuesto... ...de dependencia... ...que va a la cabeza en el conjunto de España... ...y en otras cifras importantes... ...como puede ser el empleo... ...donde siempre, siempre... ...hemos estado lejos... ...de la media española... ...hoy acabamos el año precisamente... ...ni más ni menos que con un 11%... ...hace 10... ...estábamos en el 31%... ...y lo más relevante... ...es que acabamos... ...en la media del conjunto de España... ...es la primera vez que estamos... ...igual que el resto de los españoles... ...en esta cifra tan importante... ...esto quiere decir simple y llanamente... ...que la estabilidad... ...la certidumbre... ...el saber lo que somos... ...el saber lo que queremos... ...el trabajar con diálogo... ...pero al mismo tiempo con firmeza... ...es la clave para que vengan más empresas... ...es la clave para ampliar... ...las que ya están aquí... ...para seguir creciendo... ...y crecer es determinante... ...porque para... ...luego poder convertir esa riqueza... ...en sanidad... ...en educación... ...en dependencia... ...en más oportunidades... ...es necesario... ...apostar por la gente que... ...se esfuerza día a día... ...por trabajar y por... ...ampliar nuestra riqueza... ...sí... ...Castilla-La Mancha... ...ha avanzado un poco más... ...un poco más... ...de lo... ...de lo... ...de lo acostumbrado... ...y un poco más que el resto... ...y así tenemos que seguir... ...es mi propósito fundamental... ...para el 2024... ...eso me lleva... ...a defender los intereses de mi tierra... ...por supuesto... ...con quien desde dentro quiera... ...eh... ...quiera dificultarlos... ...pero también a defenderlo... ...fuera... ...viajando al extranjero... ...con empresarios... ...para que puedan extender... ...sus negocios fuera... ...o para atraer empresas... ...del exterior... ...o hacerlo en Europa... ...para defender intereses... ...tan evidentes... ...como los que hemos conseguido... ...este año... ...el que importantes producciones... ...como la cuchillería... ...o la cerámica... ...y tantas otras... ...hoy estén protegidas en Europa... ...en el comercio internacional... ...sí... ...yo creo que... ...no puede ser que en este país... ...sólo hablen unos... ...y que en este país... ...una tierra como la nuestra... ...que representa fielmente... ...el espíritu de la constitución... ...del 78... ...tiene el mismo derecho... ...que las demás... ...a expresarse... ...a decir lo que pensamos... ...y sobre todo... ...a defender... ...lo que nos da sentido... ...que es España... ...a defender la idea... ...que tenemos del país... ...la constitución... ...y yo sé que el año 2024... ...como seguramente... ...en este que acabamos de terminar... ...me va a tocar a mí... ...y no solo yo... ...a mucha más gente... ...defender... ...defender con fuerza... ...nuestros propios derechos... ...los derechos que tenemos... ...como españoles... ...los derechos de los ciudadanos... ...de mi tierra... ...derechos que algunos quieren... ...literalmente... ...vulnerar... ...no nos vamos a engañar... ...hay gente... ...algunas posiciones muy radicales... ...en España... ...que buscan... ...arañar la constitución... ...que buscan... ...incluso torpedearla... ...y habrá que decir alto y claro... ...que si es verdad... ...que la constitución... ...ampara una España plural... ...y yo creo que es plural... ...somos plurales... ...la diversidad y riqueza... ...impide por completo... ...los privilegios... ...me va a tocar... ...en este año 2024... ...sin duda... ...a mí y a otros muchos... ...espero que con una... ...gran fuerza social detrás... ...defender algo tan elemental... ...como que... ...la igualdad de todos los españoles... ...es la otra cara de la misma moneda... ...que es la unidad... ...unidad e igualdad... ...son los dos grandes objetivos... ...que ampara la constitución... ...y que yo voy a defender... ...en nombre de todos vosotros... ...son momentos a veces difíciles... ...los que vivimos en la política nacional... ...mucho ruido... ...demasiado... ...a veces... ...difícil de entenderse... ...hay un excesivo frentismo... ...hay mucho maniqueísmo... ...hay una falta absoluta... ...de grandes consensos... ...yo quisiera... ...sincera y llanamente... ...para mi país... ...lo que hemos conseguido tener... ...en Castilla-La Mancha... ...mi propósito para el año que viene... ...es... ...que os vaya mejor... ...en lo personal... ...que tengamos... ...la mejor salud posible... ...y sobre todo... ...que el próximo año... ...sea un año... ...donde este país... ...gane en certidumbre... ...gane en confianza... ...podamos seguir creciendo... ...para poder seguir repartiendo... ...feliz 2024 a todos.